Gracias Gracias Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendría a llorar por los ausentes Yo vengo del desierto calcinante Y saldré de los bosques y los lagos Y evocar en Cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes Yo vengo al que hizo mucho y poco Lo que quiere la patria liberada Dispararé de las primeras balas Más temprano ir darte sin rebozo Dormirán los libros y las canciones Que quemarán las manos asesinas De la que seré mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores Un niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cerrada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago y Sagrenta Y en una hermosa plaza liberada Me detendría a llorar por los ausentes Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago y Sagrenta Y en una hermosa plaza liberada Me detendría a llorar por los ausentes De lo que fue Santiago y Sagr plate Gracias.